Música Bienvenidos a mi corazón, tomamos una de nuestras cartas en el día de hoy para ti y es el juicio el juicio es una carta donde vas a recibir como una llamada puede ser como un lugar de trabajo nuevo que vas a asistir, celebraciones, compartir con seres queridos parece que todos esos momentos negativos se convierten en energía positiva brillas por luz propia y me gusta cuando la gente brilla por luz propia que no tiene nada que ver con nada ni con nadie, pero es tu firmeza y yo creo que esa firmeza es porque estás cerrando un acuerdo de negocios muy buenos para tu vida el sentimiento, los enamorados de este signo ahora sí, se van a acabar las peleas y los malos entendidos la situación de los solteros, bueno, todavía vamos a estar ahí como sueltico un poco buscando qué vamos a hacer pero yo creo que son señales, no te me pongas a estar ahí queriendo comer de todos los platos porque entonces cuando vienes a ver, la circunstancia es bastante complicada tú sabes lo que te quiero dar a entender, ¿verdad? confía en tu poder interior y eso es lo que debemos trabajar confianza, amor, circunstancia no te me pongas así como una encrucijada y como se lo dije al principio recuerda que aquí lo más importante es que le tomes valor a lo que te estés dedicando y cuando uno le toma valor y le gusta lo que hace, lo disfruta hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!